Hola a todos, soy Margarita, como me conocen. Aquí estamos en la Casa 4040 y les queremos mostrar que tenemos la bandera de Rivera y tenemos la bandera de la 4040. ¿Y esto es para qué? Y bueno, para que todos nuestros militantes y todas las personas que llegan aquí sepan cuál es nuestra identificación. Nuestra identificación es que la 4040 está para Rivera. Y eso tenemos que recordarlo todos los días y a cada minuto. Acá no se trate de aparecer cada cuatro años. Y vaya que si es así en nuestro caso. Si no, habría que preguntarle en la octava a la gente de Paso Hospital, a la gente de Moirones, un poco más hacia Corrales, a la gente de Zapucay, en fin, etc. El hecho es que la identificación nuestra está aquí. Somos esto. Rivera con la 4040. Y es por eso que nosotros nos hemos largado a la vida política. Porque en el corazón sentimos que esta bandera está allí identificada con nosotros. Bueno, exactamente como dijo Margarita, nuestro sello es el departamento de Rivera y queremos de todas formas llevar la voz de los riverenses al Parlamento Nacional y trabajar por este querido departamento que tanto necesita y que realmente hoy los índices lo muestran en uno de los últimos lugares a nivel país. Por eso, ya a una semana de elección, a pocos días del 30 de junio, le pedimos la confianza a la ciudadanía, particularmente de la gente de la octava sesión, que sabemos que tiene un arraigo muy grande con el Partido Nacional. Bueno, su voto de confianza para poder, como decía Margarita recién, llevar y seguir trabajando por la gente de Rivera. Así que un abrazo grande para todos. Y el 30 de junio, un muy buen día de elección para todos los riverenses.